¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de San Vicenç d'Alsors 2023, ¿vale? Una feria de atracciones que, bueno, la tengo aquí delante, veo perfectamente el panorama y pinta muy, pero que muy chula. Y que, bueno, pues cuando empieza el 2023, cuando empieza el nuevo año, es de las primeras ferias así potentes que tenemos en Cataluña y que se va a celebrar este próximo fin de semana. Vamos a dar información. Esta feria, ¿vale? Está situada que esto, de hecho, otro influencer y divulgador de ferias, que es un buen colega que también lo veo, me lo preguntó, me preguntó en la ubicación y de hecho comento por aquí lo mismo que se lo comenté a él, que es que no tiene nombre este espacio, ¿vale? Incluso lo he preguntado a un policía local de aquí y no tiene nombre. Digamos que es una especie de parque que está justo al lado, pero justo al lado de la estación de ferrocarriles, ¿vale? Vaya, quizás me han informado mal hasta la policía, pero no creo porque la policía es de fiar, obviamente. Por lo tanto, está al lado de la estación de ferrocarriles, ¿vale? Es muy fácil, nada más llegar lo vais a ver con las luces y todo. Y esta feria va a durar del 20 de enero al 23, o sea que alarga hasta el lunes. La vais a tener aquí presente hasta el lunes. Tenéis varios días, tenéis un largo fin de semana, ¿vale? Que esta feria está aquí. Y la tenéis hasta el lunes, o sea que no hay excusa. Tenéis que venir, tenéis que disfrutarla, tenéis que vivirla y tenéis que pasarlo en grande, ¿vale? Bueno, vamos a ver los montajes que ya os aseguro que hay atracciones muy bonitas y muy interesantes. Entonces, vamos, empezamos con una pista americana para los más peques de la casa, para los pequeñitos, para que disfruten. Y seguimos ahora aquí al lado con unos autos de choque para peques también. Bien chulos, bien bonitos y muy recomendables. Y aquí detrás mío tenemos mazorcas. ¡Buah! Me encantan las mazorcas, sobre todo con mantequilla o queso. ¡Buf! Me vuelven loco. Muy, muy recomendables. Seguimos ahora, tenemos uno para los más peques. Tenemos aquí las ranitas, súper bonitas, súper adorables. ¿Vale? Una atracción para que los peques se vayan acostumbrando un poco a lo que son las ranas. Y luego, pues en un futuro vayan a disfrutar al máximo de lo que son las ranas grandes. Como una que tenemos aquí, que luego veremos. Bueno, aquí tenemos también el simulador SRV, ¿vale? Un simulador muy chulo, muy bonito, muy divertido. ¿Vale? Que tiene películas muy chulas, películas interesantes, películas de diversión con las que os lo vais a pasar súper bien, ¿vale? Y las recomiendo muchísimo, ¿vale? O sea, una atracción bien bonita. Aquí tenemos el patito feo para que los peques disfruten muchísimo pescando. Juegos de feria para los más peques. Y bueno, aquí tenemos un terreno. No sé si aquí vendrán algunas atracciones más infantiles. No lo sé. Puede que sí, puede que no. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ya se verá. Aquí tenemos lo que sería un puesto de comida, una churrería. Que si no me falla la memoria, yo el año pasado aquí consumí, consumí unos churros bien buenos. Y, ¡buah! Los disfruté, ¿eh? La verdad, no me quejo, no me quejo. Me gustaron mucho. Aquí tenemos dulces, tenemos manzanas de azúcar, coco... Bueno, de todo. Muy recomendable también. Aquí tenemos el capricho, ¿vale? Juegos para conseguir premios, para conseguir cosas muy, pero que muy bonitas. Y aquí, a continuación, tenemos más juegos de feria. Concretamente, este apartado es uno en el que yo consumo mucho, porque aquí hay un tiro de globos, de básquet, muy chulo, muy guapo, que lo recomiendo mucho. Y que está muy, muy, muy bien. Aquí tenemos otra atracción infantil, que está aquí plegada, ¿vale? Que está aquí, aún la tienen que montar. Que, bueno, va a ser para los más peques, para que se lo pasen muy bien, para que disfruten. Y vamos a ver otra atracción de peques muy bonita. El volador, volador Disney, con muchas sillas, con muchos colores, con mucha diversión, muy guapo, muy bonito, ¿vale? Preparado también para dar alegría e ilusión a los más peques. Aquí tenemos el tren de la bruja Cucaracha, que está aquí, lo están montando, lo están preparando. Una atracción para todos los públicos, con diversión, con alegría, con la bruja dando sustos. Muy, muy, muy recomendable. Y justo aquí al lado tenemos los autos de choquepeques. Mirad qué coloridos, hay de todo. Aquí hay uno, que bueno, de rack, de todo, está muy chulo. Muy recomendables. Y bueno, pues, podemos ver un poco ya el panorama infantil de la feria de San Vicenç d'Alzors. Y ahora vamos ya a ver las atracciones más mayores, más potentes y con adrenalina. Bueno, pues, os he comentado que había una rana, ¿verdad? Pues, la Doña Ranota XXL. Aquí la tenemos, una de las ranas más queridas de Cataluña, más exitosas. Ya la tenemos aquí preparada para funcionar. Aún no está 100% montada, eso es verdad, le queda un poco de montaje. Pero no le queda mucho. Yo creo que quizás entre esta tarde y mañana ya estará 100% montada. Le queda poquillo, poquillo para terminar. Y hablando de ranas, nos vamos a una atracción que es de la familia de las ranas. Entonces, nos vamos al Superdense. El Superdense, que es el típico saltamontes colgado, pero que a mí este me mola muchísimo. No solo por esa infinidad de colores que tiene, ya que podemos ver que tiene un porrón de colores. No solo por eso, sino por la originalidad, ya que yo creo que simula una especie de nave espacial o algo así. Y tiene un punto como de moderno, como de tecnológico, ¿no? Muy chulo, de futurista, digamos. Digamos de futurista. Y bueno, en esta atracción vas colgado, vas con las piernas colgando. Y vamos a otra donde también vas con las piernas colgando, pero te elevas mucho más. Estoy hablando del King XXL. Ese péndulo, ese pedazo de péndulo. ¿Vale? Bien bonito, bien chulo. Que lo tenemos ya aquí preparado. Este sí que creo que está 100% montado ya. ¿Vale? Está aquí esperando que empiece la feria. Con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Pero esperando que venga el público y darles mucha alegría, mucha diversión y mucha emoción. Siguiendo ahora tenemos la disco láser. Esa olla que pilla una velocidad importante. ¿Vale? Con el señor Toretto aquí. Me hace mucha gracia la familia. Y bueno, pues está aquí al lado, justo al lado del King. ¿Vale? La olla siempre digo que es como la atracción discoteca. Por algo siempre a veces lleva la parte disco en el nombre de la atracción. Ya que es una especie de movimiento con baile, con movimiento de todo. Y a la vez pues con mucha fuerza, con mucha energía. Una atracción que tiene este aspecto de aliens, de platillos volantes. ¿Vale? ¿Qué será? Yo creo que ya lo sabéis de sobras. Estoy hablando de el Ranger Kamikaze. Lo tenemos aquí preparado para la acción, para la feria. Este creo que también está casi 100% montado. Creo, vaya, creo que está ya 100% preparado. Yo diría que sí, ¿vale? O sea, creo que está ahí. Y me gusta mucho no solo porque es una atracción que visualmente es muy bonita. Ya que cuando se mueve, se mueven los dos a la vez. Y es muy bonito de ver. No solo esto, sino que además lo que también me gusta es la barbaridad de luces que tiene. Tiene muchos colores en él, ¿vale? Lo podemos ver en rojo, en azul, ahí también verde en el centro. O sea, me gusta mucho esa variedad de colores. Porque esto siempre suma mucho la atracción. Le da un punto extra de belleza. Y me gusta, me gusta. O sea, una atracción muy bonita, muy recomendable. Con esa temática de naves, ¿vale? De aliens. Y aquí está. En San Vicente del Zorro. Preparado. Mira, justo tenemos el simulador que también tiene película rollo espacio. Tenemos aquí el martillo del simulador con temática de aliens. Por montar tenemos la cárcel Transformers, ¿vale? Que aún la tienen que empezar a montar. Pero bueno, ya la podemos ver, podemos identificarla. Que obviamente es esta atracción. Que recientemente estrenó luces. Tiene un nuevo equipo de luces muy chulo, ¿vale? Que a finales de Navidad en la Feria de Badalona lo pudimos ver. Y quedó precioso. Quedó muy bonito. Tenemos aquí la parte más alta de la cárcel. Y bueno, pues como siempre digo, lo mejor se deja para el final. Lo tenemos aquí recién llegado de Alicante. El Booster Mayor Max. Con ese grande equipo que tienen. Grandes, grandes que sois. Aquí lo tenemos ya. Que está prácticamente casi acabado de montar. Llega de Alicante. Allí ha tenido un gran éxito. Lo podéis ver en un vídeo recientemente. Que fue una atracción muy querida. Triunfó. Y bueno, pues lo tenemos aquí altísimo. Es la atracción más fuerte y más alta de esta feria. Lo tenemos ya preparadísimo para la acción. O sea, quedan cuatro detalles y entrará ya en nada a darlo todo a funcionar, a dar muchísima caña. Preparadísimo ya para lo mejor. El Booster Mayor Max preparado para la acción. Aquí, en San Vicenç dels Horts. Para que veáis un poco cómo irá la feria, que es muy fácil. Aquí detrás tengo la estación de ferrocarril. ¿Vale? Tenéis que pillar esta calle de aquí. ¿Vale? Aquí está la estación de ferrocarril. Pues esta calle. ¿Vale? Y vais... Pa, hacia allí. ¿Vale? O sea, es excepción de ferrocarril y eso todo recto hacia allí y hacia allí. ¿Vale? Giráis, bajáis la calle y ya está. Es muy sencillo. Es muy fácil de llegar. ¿Vale? Está al lado mismo de la estación de ferrocarrilos. Y además ya os digo que igualmente vais a ver a través del ferrocarril un poco las luces. Vais a ver un poco cómo deslumbra la feria. ¿Vale? Es muy sencillo de venir. Yo dejo esta chuleta aquí por si acaso. Por si alguien se lía o alguien no entiende la ubicación. Pues ya veis que es muy fácil de llegar. ¿Vale? Que no es nada difícil. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo de los montajes de la feria de atracciones de San Vicenç d'Alzors 2023. Buah, ya os comento por adelantado que hace un poco de frío, la verdad. Casi me quedo congelado grabando este vídeo. A la inversa que verano. En verano siempre digo que cuando hago los montajes que casi me derrito del calor. Y ahora es el revés. Ahora casi me congelo. O sea, para que veáis que os quiero mucho estoy dándolo todo aquí. Ya sea verano, calor o en pleno invierno con mucho frío. También tener en cuenta que los feriantes están aquí trabajando y montando las atracciones con el frío que hace. Tener en cuenta la gran labor que hacen. Tener en cuenta lo valientes que son. Que están aquí dándolo todo. Con ese friaco que hace. Y bueno, pues este año os puedo decir que esta feria es mucho más grande que el año pasado. O sea, podemos decir y podemos declarar que este año es un ferión. O sea, tenemos cárcel, tenemos péndulo, tenemos booster, tenemos martillos, tenemos rana normal y rana colgada. Olla. Bastantes infantiles. Quizás llega algo, porque hoy estamos a miércoles, quizás llega algo de hoy a viernes. O sea, está muy bien. El año pasado me acuerdo que estaban los martillos Doppel Ranger. Estaba el Danger Loop Zone. Había rana, había pulpo, ¿vale? Me acuerdo que estaba el pulpo pirata, ¿vale? Pulpo Valencia. Y algo más había. O sea, obviamente sí había algo más, pero no mucho más. O sea, y este año es potente este año. O sea, está bien chula. Este año han venido los otros martillos. No están los Doppel Ranger. Este año ha venido el Ranger Kamikaze. Pero bueno, igualmente todas las atracciones son bonitas, ya lo sabéis. O sea, la verdad, me hubiera gustado ver este año el Pulpo Valencia, que me gusta mucho. También el Danger Loop Zone. Pero a pesar de que estos dos no estén, hay una feria grande, grande. O sea, feria potente este año, la de San Vicenç d'Alzors. O sea, ¡buah! Bien grande, muy variada. Yo me voy a venir seguramente dos días. Los voy a disfrutar al máximo. Y bueno, pues nada más. Ya lo sabéis, aquí estamos dándolo todo, disfrutando la feria. El mundo de ilusiones, de magia y de emoción. En fin, solo me queda desearos, aparte de que os abriguéis bien, ¿vale? Que es época de frío y cuidado con esos constipados. Por lo demás, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias!